Augusto, Augusto o maestro? Augusto, para ti Augusto Ah, muchas gracias Augusto, muchas gracias Augusto, ¿te gustan los concursos? Bueno, si hay premios, sí, muchísimo Pues hay premios Pero es secreto e importante Para ti diría yo, importantísimo ¿Y cuesta mucho ganar? No, 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 un poco de imaginación, nada más Bien, ¿hay trampas? No, hay diapositivas Mira tu espalda y adivina lo que quiere decir Cada diapositiva Esto Uy, madre mía, qué difícil me lo pones Como no sea importante el premio, verás tú Bueno, la diapositiva que hay Me recuerda al título de una canción mía Canción de juventud Perfecto, sigue Otra diapositiva Esta Puede ser otra canción mía también Más bonita que ninguna Perfecto Abate diapositiva Y esta Ah, ese es el título de una canción mía también Trébole Abate diapositiva Y esto Y si no me equivoco Esto podría ser Acompáñame Perfecto Otra diapositiva A ver Y esto El camino de la felicidad Perfecto Bien Señor Alguerón Ha contestado usted Con pleno acierto Un aplauso para el maestro Bueno, muchas gracias por los aplausos Pero del premio, ¿qué? ¿Qué pasa con el premio? Pues nada, nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo El premio está delante de la cámara 3 ¿Dónde está la cámara 3? A tu derecha ¿Dónde está? Rocío Durcal Pues tenía razón Rocío para mí y para mis canciones Es realmente un premio no importante, importantísimo Gracias Rocío, bienvenido al programa A esta hora mía Y contigo esta noche me siento muy afortunado Muchas gracias, Augusto Para mí es un placer estar en tu programa Y además quiero decirte que no solamente estas canciones Sino todas las que yo he cantado tuyas Para mí ha sido muy importante Porque han sido mucho, mucho éxito en mi carrera Y entonces eso es que agradezco Bueno, un éxito porque me has notado Cuando la lluvia termina Y aparece el arco iris Una música divina, una música divina Oigo sonar por el azul Es el rumor de las olas Y la voz de la cantina Son los pájaros que cantan Son los pájaros que cantan Nuestra canción de juventud Más bonita que ninguna Dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será Ni por qué vendrán detrás Porque solamente soy Una buena chica, una chica más Yo no tengo sexo a ti Yo no soy mujer fatal Porque solamente soy Una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me vieras tú Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita Trébole, alegre y brujo Trébole, siente contigo Trébole, podrá vivir feliz Trébole, la suerte está en el trébole Trébole, que te encuentre Trébole, trébole, trébole Podrá vivir feliz Junto a aquel río de aguas Azules, o en qué montaña Podrás estar Aunque te escondas para mi sol Yo con tus ojos Tendré que dar Tendré que dar Trébole, trébole, trébole Ale, que brujo, brujo, brujo Trébole, esté contigo Trébole, trébole, trébole Podrá vivir feliz 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 Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Acompáñame Que me llegues a querer Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame, acompáñame Camino, 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 camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo a buscar Será un camino recto, será, será un camino azul Pero ha de iluminarse igual que un arco iris cuando aparezcas tú, cuando me quieras tú Por eso amor, 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 camino, camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo a buscar Camino, camino de la felicidad